¡Suscríbete! 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 Celebramos esta eucaristía por las intenciones de Ana de Dios Alzateosa en su cumpleaños Intención de Flor Ángela y José Múnera Tengan todos muy buenos días Sean bienvenidos a la celebración eucarística Este momento donde colocamos en las manos de Dios todo nuestro corazón Saludamos de manera especial a todas las personas enfermitas que se encuentran en sus casas o en hospitales Siempre colocamos aquí su vida y su corazón Por eso, con el deseo de encontrarlo nuevamente con el Señor De entregarle nuestra vida Vamos a reconocer nuestros pecados Vamos a hacer nuestro examen de conciencia Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Si de ti me alejé Sin luz y sin fe Señor, ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos salvarás Tú nos salvarás Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Si no fui el testigo fiel de tu amor, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fiesta ya cercana del nacimiento de tu Hijo nos reconforte en esta vida y nos obtenga la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, Creador del Cielo, Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó, no la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro, no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Vuelvanse hacia mí para salvaros con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán, sólo el Señor tiene la justicia y el poder. A Él vendrán avergonzados los que se enardecían contra Él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Palabra de Dios. Cielos destilen desde lo alto, al justo las nubes lo derramen. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen. La gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra. La justicia mira desde el cielo. Cielos destilen desde lo alto, al justo las nubes lo derramen. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Cielos destilen desde lo alto, al justo las nubes lo derramen. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Levanta con fuerza tu voz. Tú que llevas la buena noticia. Ya llega el Señor con poder. Ven, ven, ven. Ven, ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora, Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus. Y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondiendo les dijo, Vayan y anuncien a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tener en quien confiar es una necesidad que tenemos todas las personas. Pero a veces la incertidumbre puede llegar a nuestro corazón, porque cuando nos enfrentamos a diferentes relaciones, sobre todo de amistad, pueden generar para nosotros desconfianza e inseguridad, algunas de las actitudes que podemos encontrar en estas personas. Hoy hemos encontrado un pasaje donde Juan Bautista quiere verdaderamente tener la certeza de si Jesús es el Mesías o no. O si él efectivamente era uno más de los de la época que se autoproclamaban Mesías y que no eran efectivamente el que Dios había mandado para salvar al pueblo. Jesús no le responde, sí, yo soy, miren, yo soy el que ha venido del cielo. Nada de eso. Sus palabras enmudecen porque sus actos estaban hablando por él. Entonces, mientras ellos están preguntando si él es el Mesías, ¿qué está haciendo Jesús? Está curando a personas de enfermedades, de achaques, sacando malos espíritus, devolviendo la vista a muchos ciegos. Él no tenía necesidad de hablar, sus actos hablaban por sí. Muchos de nosotros a veces vivimos en la incertidumbre también de en cuál es la verdadera religión, de en quién confiar, de si verdaderamente debemos creer en la iglesia o no. Y nos dejamos llevar por muchos escándalos y muchas noticias que salen ahora en día que lo único que hacen es derribar nuestra fe. Por eso, el día de hoy es importante que cada uno de nosotros sepa dónde está colocando su confianza y que este niño que está próximo a nacer verdaderamente es digno de toda nuestra entrega y de nuestro respeto. Lo que pasa es que para nosotros es más fácil colocar la confianza en otras cosas superficiales que podrían generar resultados instantáneos, pero que a la larga no nos dan una verdadera certeza o un punto de apoyo donde cimentar nuestra vida. Nos ha sucedido entonces que hemos dejado que nuestra fe, a través de la incertidumbre o el miedo que podamos tener por los problemas que nos surjan, ha sido puesta en diferentes cosas que no nos conducen a la verdad. Entonces, ¿cómo reconocer dónde poner nuestra fe? ¿Cómo reconocer dónde verdaderamente regalar nuestra confianza? Muy sencillo. Cuando vemos los resultados de lo que nos regala verdaderamente el amor a Dios, la espera del niño Jesús, es cuando nosotros confirmamos que sí, que este es el lugar adecuado. Bueno, qué difícil pudo haber sido para los discípulos del Bautista, qué incertidumbre. Por un lado, tenían al maestro, a Juan el Bautista, quien los había iniciado en la fe. Pero por otro, llega otro que es Jesús y el cual ellos podrían decir, bueno, sí, este es o no, le estamos viendo realizar signos. En definitiva, muchos de los discípulos de Juan terminan con Jesús, porque así ellos entendieron que verdaderamente este era el que había que seguir. Ellos, en la mitad, tienen que escoger. Hoy, cada uno de nosotros estamos llamados a eso. No podemos ser católicos tibios, que estemos entre un lado y el otro, tocando una puerta, tocando la otra. No, pero es que allí me voy para esta otra religión, donde es mejor para mí, donde me dan más cosas, donde me sirve más, pero no, voy a ir a la católica porque es que no me puedo perder la misita. Y vivimos diambulando entre seguir un lugar o seguir el otro. Tenemos que tomar una decisión. No podemos dejar que nuestra fe sea una fe de la incertidumbre, de la duda, y sea una fe, sobre todo, tibia, que esté tambaleando. Por eso tenemos que permitirnos, el día de hoy, entregarle nuestra confianza al Señor. Así, este niño que está próximo a nacer, al que estamos esperando, frente al cual estamos preparando un pesebre en nuestro corazón para que nazca, necesita de toda nuestra entrega. Si somos capaces verdaderamente de entregarnos al Señor, de darle nuestro corazón, seguro que no veremos estos signos que acaba de narrarnos en el Evangelio de las curaciones, sino cosas mucho más grandes. Pidámosle pues al Señor una fe suficiente para que el niño que ha de nacer, supla cada una de nuestras necesidades. Jesús, el pesebre vamos a adorar. Jesús, el pesebre vamos a adorar. Jesús, el pesebre vamos a adorar. Antón, tiruriruriru, antón, tirurirurá, antón, tirurirurá. Antón, tiruriruriru, antón, tirurirurá. Jesús, el pesebre vamos a adorar. Jesús, el pesebre vamos a adorar. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio que es para la bansí gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al Señor que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos el sacramento que tú nos diste y se lleve a cabo en nosotros la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himno de bendición y alabanza. Padre todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, vive ahora nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de tu reino. Por eso mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti, oh sana, oh sana, oh sana los ángeles cantan, oh sana, oh sana, oh sana cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana los ángeles cantan, oh sana, oh sana, oh sana cantemos a Dios. Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como una familia que somos, vamos a decir todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, en piedad de nuestras almas, y alegra los corazones, en piedad de nuestras almas, y concedenos la paz. Oh Señor, den piedad, oh Señor, danos paz. Oh Señor, den piedad, oh Señor, danos paz. Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor llega con poder, iluminará los ojos de sus siervos. El Señor llega con poder, iluminará los ojos de sus siervos. Música Baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcitos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón, ropo pompón, ropo pompón. Van a nacer en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo pompón, ropo pompón. Cuando Dios me vio cantando ante él, me sonrió. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que esta comunión que hemos recibido nos prepare las fiestas que se acercan, purificándonos de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en la Eucaristía. Como ustedes bien saben, el día de hoy iniciamos nuestras novenas de Navidad. Qué bueno que cada uno en sus casas no pierda esa tradición tan bonita. Lo puede hacer allí con su familia o con de pronto algún vecino. Qué bueno que sea un momento, sobre todo, para prepararnos para la venida del niño Dios, para fortalecernos en la oración y para ver en medio de estas novenas tan lindas la esperanza que nos trae el niño. No perdamos nuestra tradición. Vamos a hacerla con mucha fe y con mucha esperanza. Antes de finalizar la Eucaristía, consagrémonos a la Santísima Virgen María. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. En la capilla hay repiques de campanas navideñas y en un pesebre una virgen desvelada, sufre y sueña, contempla al niño dormido, mira su frente serena y su sonrisa ilumina, su carita de azucena. Las campanitas sonando estar, dan, ding, dan. Las campanitas sonando estar, dan, ding, dan.